La zurda de Orellana y la respuesta de Solari y ahí va Maradona, le ganó a Herrera, le ganó al otro Herrera, siempre Maradona Qué gran jugada, 50, 60 metros para Maradona y no pudo hacer el gol porque el paro lo pidió Le ganó a un golpe de León Herrera, le ganó a todos y el aplauso, la ovación de Ñuñón